AudioJunkle Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Entonces, a partir del hecho que Perú Sigue siendo Y se ha cuestionado un poco Cuán sostenible ese nacimiento en nuestro país En la vida titulares Incluso que se acabó El milagro peruano Vivimos años de bonanza Principalmente atribuible A las conexiones externas Y yo quisiera francamente decirles que eso es Desde mi punto de vista Absolutamente falso Si nosotros hemos tenido la oportunidad De llevar nuestra tasa de inversión A 28 puntos de producto Si hemos podido Crecer en productividad De manera importante Si hemos podido Insertarnos en la economía global Esto ha sido Por el esfuerzo Que han hecho Nuestros empresarios Los inversionistas Domésticos Y extranjeros Que apuestan Por nuestro país Por lo tanto El viento ha ayudado Pero no Según encima Ha realizado Este crecimiento económico Tan dinámico De los últimos años Si no hubiese sido Por nuestro propio esfuerzo Lo que nos queda Hacia adelante Es redoblar este esfuerzo Porque sin duda El mundo está cambiando Y como dice Melvin Tenemos ciclos Estamos pasando por un ciclo Pero yo estoy convencido De que los próximos años Van a ser igual O más positivos Que en el pasado Siempre y cuando Todos Tenemos el campo Y demos el máximo esfuerzo De nuestra parte Tanto el Estado El gobierno Como el sector privado El sector empresarial Y los inversionistas Que apuestan su dinero En nuestro país Obviamente Para nadie se creó Que hemos tenido Un primer semestre Decepcional Y el segundo trimestre En particular Ha sido uno Donde se han Conjugado A serie de factores Acá yo estaba Les admito Un poco Revisando la presentación Antes de venir acá Se ponían Los temas exógenos Los temas externos Y acá yo creo que hay que reconocer Que también Ha habido temas Internos Que ha hecho De que nuestra inversión Privada Digamos No crezca Como hubiésemos querido Pero hay una conjunción De factores externos Que también Que implican esto Son factores No previstos Pero factores Que sin duda Hacia el segundo semestre Y en particular Hacia el fin de año Y el año entrante Se van a disipar Si uno ve En esta gráfica El peso Que tienen En nuestro crecimiento Y este es el crecimiento Tremestral De los últimos De los últimos Este Años Último par de años Hasta la Incluyendo la La perspectiva De crecimiento Segundo trimestre Que de hecho Mañana el INE Va a anunciar El crecimiento De junio Bueno Hemos tenido un crecimiento Digamos A la baja El crecimiento Del segundo Trimestre Es uno bajo Y responde A un conjunto De factores Shocks de oferta Una serie De factores externos Que se han alineado Y han hecho Que nuestro país Tenga un menor Crecimiento Capaz Uno de los más bajos Que hemos visto Desde la crisis Que nos golpeó A nosotros Y al resto del mundo Desde el año 2009 Nosotros Entre estos Obviamente Ustedes ya los conocen No voy a ser Recreativo Ustedes saben Que el mundo Todavía se está acomodando Los primeros meses Del año En Estados Unidos Fueron inesperadamente Malos Por temas climatológicos En el segundo trimestre Había habido un rebote Una recuperación importante Esto es un arma Doble filo Si bien Para los exportadores Esto es positivo Porque la demanda En los productos No tradicionales Va a tender A mejorar Pero por otro lado Evidentemente Las buenas noticias En ese país Significa Una normalización De las condiciones financieras A nivel internacional Y eso hace Esta recomposición De los flujos De capital Que salen De los mercados Emergentes Y retornan A las plazas Inutilizadas El tema De crecimiento De los países Emergentes También ha sido Un factor Reponderante Esto ha sido Mencionado En distintos Este Documentos Del Fondo Monetario Del Fondo Monetario Del Banco Mundial Donde evidentemente La velocidad De los De los De los De los De los De los usuarios Usuales Digamos El crecimiento De los 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 Están Muy por debajo De lo que había estado En el pasado Y esto jala Obviamente Al mundo O por lo menos No contribuye Como de hecho Contribuyó En los últimos Años En segundo Término Hemos tenido Una de las Caídas más Severas De los Trenos de Intercambio no solamente se han producido los precios de las materias que exportamos el pobre, el oro, cierta volatilidad sino también se ha incrementado el precio de lo que importamos los alimentos, el petróleo y eso ha hecho que hayamos tenido una caída importante en el semestre en cerca de nueve puntos de los términos de intercambio nuestros somos un país insertado en la economía internacional evidentemente lo que pasa en el resto del mundo nos afecta pero también la capacidad de recuperación es mucho mayor muchos países optan por salarse cuando pasan estas cosas cierran sus fronteras, imponen barreras comerciales para salar principalmente restricciones a la entrada para evitar la salida de divisas y nosotros no hacemos eso nosotros al contrario estamos tratando de profundizar nuestra integración en el mundo porque creemos que esa es la forma de poder crecer de manera sostenible no solamente como país sino como bloco la violencia del pacífico es una apuesta clave que nuestro gobierno le otorga la máxima prioridad y tratar de estrechar obviamente los brazos con todos los países mirando evidentemente hacia el Asia, hacia la cuenca del pacífico como el foco de la verdad que va a continuar siendo a futuro hemos tenido desde luego shocks imprevistos minas que uno pensaba que iban a entrar en operación minas que han tenido problemas en nuestro país es un país que sigue siendo digamos un motor esencial es el sector de la minería el proyecto Altavina es un proyecto que explica una gran parte del cobre que se produce en este país y obviamente ha tenido problemas importantes que se van a convertir hacia finales del año ha habido agotamiento de leyes es un ciclo normal de los proyectos pero viene un procedimiento han habido factores de oferta también shocks de oferta en el sector agrícola en los sequías, en el norte hay todavía una plaga digamos que ha afectado la principal exportación tradicional no minera que es el café y ha habido un coletazo del niño a comienzos del año que ha afectado de cierta forma la producción pesquera a esto hay que añadirle que esto ha sido acompañado por una caída de la inversión privada en nuestro país no está en la gráfica y debería estar porque yo creo que hay que ver las cosas en su totalidad para efectivamente adoptar las medidas que tienen que adoptarse y salir adelante de este periodo de menor crecimiento económico que solamente no es propio nuestro acompaña a otros países pero eso no es consuelo hay que perseverar y hay que justamente ver capaz este sacudón nos hace valorar lo que teníamos y lo que podemos perder si nos ponemos todos en nuestra parte entonces el segundo trimestre el segundo trimestre es el piso y de ahí comienza la recuperación que se va a ser sostenida significativamente a partir de la segunda mitad del año y vamos a reengancharnos el 15, 16 y hacia adelante y hacia adelante va a depender mucho de reformas que se han hecho que tienen que implementarse y muchas que todavía están en ajena ustedes me imagino saben perfectamente cuáles son y al final voy a hacer un par de reflexiones al respecto tenemos un semestre digamos poco auspicioso pero poco auspicioso en la coyuntura vemos en el segundo semestre y de hecho nuestra perspectiva es que en el segundo semestre vamos a crecer por encima del 5% en esto coincide también el banco central y si le quitamos los efectos cíclicos este crecimiento del 17% cuando uno mide mira la serie es desintestacionalizada y acá hay un conjunto de factores que simplemente están revirtiendo en parte lo que hemos visto en el primer semestre un entorno internacional digamos que se torna más favorable Estados Unidos se supone que ya retomaría su recuperación con mayor dinamismo los términos de intercambio han tendido a estabilizarse este eso es positivo es una parte depende también de la estabilización de la economía china entran proyectos en operación en particular un proyecto enorme que es el proyecto Toro Mocho este y se han tomado políticas se han tomado políticas por el lado monetario y por el lado fiscal y esto se ha tomado desde ya desde la formulación hace un año del presupuesto para este año porque una de las preguntas que uno hace es si ustedes preveían estos datos ¿por qué no hicieron una política fiscal expansiva este que antecediera digamos estos este menor crecimiento del mundo ¿por qué hubo una digamos reacción un tanto tardía que es la crítica digamos que se ha hecho yo repito de repente nos hemos demorado un poco pero el presupuesto para este año ya se hacía con una política fiscal expansiva pero teníamos una reflexión que era un déficit de cuenta corriente elevado que pone naturales límites a cuánto uno puede hacer política fiscal contra la cíclica sin que esto llegue digamos a introducir los equilibrios macroeconómicos pero se hizo se hizo una política fiscal vamos a detallarla este desde el presupuesto del 2014 que se formuló hace un año el presupuesto del año vigente ahora la buena noticia creo yo y por eso me imagino que la SAB está recleta de inversionistas convocados por por este este evento es que vamos a retomar nuestro liderazgo en el crecimiento de la región de países grandes de América Latina con la tasa más baja de inflación y este ha sido uno de los principales activos que ha traído digamos el interés de inversionistas de todas partes del mundo y ese interés yo lo siento sigue siendo vivo sigue siendo digamos muy grande todo es relativo a nuestros problemas nos vemos grandes y está bien que nos veamos grandes para poder reaccionar con respuestas de igual proporción y adecuadas pero sin duda nuestra revisión y la previsión de la mayoría de analistas independientes es este país que retoma su sendero de crecimiento con estabilidad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica no hay que tomarla por dado creo que tenemos ejemplos de países que pierden esa estabilidad macroeconómica yo les cuento yo el día de ayer estaba con una emisión del fondo monetario y que estaba viendo digamos este hacer una evaluación de los riesgos fiscales los pasivos contingentes que puede tener un país y quien lideraba esta emisión una economista irlandesa que fue parte del gobierno de irlanda antes de estallar la crisis de 2008 y me contaba nosotros teníamos el país de las maravillas en dragas de inversión bajos niveles de deuda los balances de las empresas de las familias del gobierno digamos era y mejorar y el milagro y me acuerdo acá hubo un CAE si no me equivoco una conferencia empresarial que trajimos a un a un gurú irlandés yo estaba sentado escuchando y nos contaba las maravillas digamos de esa economía y vino la crisis y se perdió esa estabilidad macroeconómica porque se habían estado acumulando una serie de pasivos contingentes que no fueron tomados en cuenta y vino digamos la recesión en ese país esta historia me hace pensar y reflexionar que lo que hemos avanzado en esta estabilidad macroeconómica es un activo importantísimo yo diría que es y lo dije recientemente en un artículo que escribí en el el comercio es una de las cartas que son más importantes haber conjugado crecimiento alto y estabilidad macroeconómica y no podemos dejarla de lado esto se tiene pero también fácilmente si uno opta por políticas cerradas se puede perder y creo que todos los peruanos sabemos lo que es la inestabilidad macroeconómica y eso no lo vamos a poder no lo queremos poder a revivir en nuestro país y eso está digamos basado en el mantenimiento a pesar de que hay cambios de gobierno de una política económica que es conducida con profesionalismo con bastante credibilidad local e internacionalmente que nos hace ver que esto es un activo que va a continuar en el tiempo pero ojo no se puede descuidar la estabilidad macro es fundamental tener reservas altas es fundamental tener bajos niveles de endeudamiento es fundamental porque esto puede cambiar esto puede cambiar y no podemos tomarlo por favor ahora nosotros obviamente pensando más allá en las coyunturas que yo digo hay que dimensionarlas no hay que entrar en el pánico ni mucho menos por un dato sino hay que ver hay que ver el potencial que el país tiene y hay que ver también las políticas que tenemos y en el gobierno del presidente Humana ha habido una clara apuesta como en ningún otro gobierno en la historia de nuestro país en apostar por las alianzas públicos privadas para cerrar las lechas y infraestructura de nuestro país esto es un esfuerzo enorme esto es una forma inteligente de poder utilizar nuestra solvencia fiscal para poder catalizar participación privada en el cierre de esas brechas que tenemos en nuestra estructura digamos de energía transportes y ahora yendo hacia un programa bastante agresivo para cerrar brechas en sectores como salud en sectores como educación abriendo el capital de nuestras empresas eléctricas que aún se mantienen en el sector público anuncios como lo ha hecho el ministro de vivienda de incluso introducir capital privado para comenzar a sanear las empresas municipales de saneamiento y es una apuesta importante por trabajar conjuntamente el sector público y el sector privado cuando se otorran estas concesiones que son muy complejas por los montos por los riesgos que se asumen y por los plazos tan largos no me canso de reiterarlo es la apuesta más grande que un inversor puede hacer en un país es venir y firmar contratos de 30 años sabiendo que el gobierno de Turco va a cumplir los compromisos no solamente de Turco sino los siguientes en el lapso de vida de un contrato de concesión y esto sigue en nuestro país y hay una cola de proyectos que están ahí listos para poder ser introducidos en el tubo de proinversión y otros mecanismos que hemos ido viendo hemos sido creo que innovadores en este ámbito de no solamente ver las las APPs sino de ver de manera inteligente cómo podemos trabajar conjuntamente obras por impuestos empezó como un mecanismo pequeño de cómo ayudar a la responsabilidad social de las empresas en nuestro país en lugar de pagar impuestos que los paga en vía obras y esto se está haciendo extensivo justamente para poder acelerar el cierre de estas leyes que tenemos en un proyecto de ley que el 28 de julio el presidente de la república dejó en el Congreso se abre el concepto de dólares por impuestos a sectores que son claves educación salud seguridad reservorios de agua agricultura proyectos de irrigación con recursos del gobierno nacional esto porque creemos que no solamente esto nos va a ayudar a acelerar digamos la ejecución de estas obras sino porque nos comprometemos vía estos mecanismos a firmar contratos de gestión con el sector privado para mantener la calidad de los servicios que la población exige de su gobierno y eso creo que es un cambio fundamental en la actitud que tenemos de pensar no solamente en el corto plazo sino proyectarnos hacia adelante qué tipo de país queremos qué tipo de estado queremos y qué tipo de servicios queremos utilizar en nuestra población donde creemos que la calidad es fundamental en los servicios que se prestan digamos a la población también recuerdo haber en algún momento declarado de que muchas veces el pago de impuestos es algo que a nadie le gusta a quien le gusta pues qué dice de su sueldo de dar nuestros descuentos a nadie pero obviamente uno se siente más satisfecho de pagar impuestos o por lo menos menos o más resignado por mi amor no ser más realista si te recibes servicios de calidad y esto obviamente no se logra de la noche a la mañana sino hay que perseverar en tener un estado que trabaje con el sector privado y que finalmente se dedique a dar servicios a su población creo que los tenemos muchos amigos chilenos que están acá de visita y parte del descontento que hay en ese y otros países tiene que ver con calidad de los servicios que se presten que no son la calidad que uno quisiera y esos son digamos ahora los motivos de malestar de muchos países y a eso tenemos que trabajar como el estado se moderniza como trabaja conjuntamente con el sector privado como crea las condiciones para que se dé esta alianza público-privada y este es un aspecto innegable de la gestión del presidente humana en estos tres años costó ciertamente al comienzo poder determinar una ruta pero una vez trazada se ha estado avanzando con muchísima velocidad cumpliendo todos los procesos transparentes de concursos que han atraído a jugadores que antes no apostaban por nuestro país y donde cada vez que salimos fuera en roadshows hay un interés enorme por ver oportunidades no solamente en infraestructura sino en una cantidad gigantesca de sectores todavía estamos en un proceso de convergencia dado los niveles de ingresos tras cápita todavía estamos convergiendo los niveles de la región en diversos sectores como siempre menciono desde servicios de todo tipo turismo servicios financieros donde todavía nuestro mercado tiene un amplio potencial para seguir creciendo no solamente con inversión doméstica sino con inversión exagerada también un sector que es fundamental en nuestro país yo veo un debate tan grande digamos tan largo el rol que tienen los recursos naturales yo creo que desde mi punto de vista esto es una bendición más que una maldición hay muchos documentos que dicen la maldición de tener recursos naturales yo creo que si uno tiene instituciones pobres si uno no sabe cómo poder apalancar el desarrollo a partir de ellas ciertamente tenemos muchos casos de países riquísimos en recursos reales que no han servido convertir ese capital en activos que arrendan y nosotros tenemos ese gran activo somos un país que pese a la caída que ha habido en los términos de intercambio seguimos siendo un país competitivo atrayendo inversión y esto se ve en los niveles de producción de tan solo dos minas que nos va a consolidar como el segundo productor de cobre el año 30 a nivel global son proyectos enormes el proyecto de las Bambas que con una inversión millonaria digamos de China que ha entrado a nuestro mercado con mucho dinamismo se convierte en una de las minas más grandes del mundo de cobre que hoy día están operando y eso obviamente con licencia social de acuerdo a la normatividad ambiental y con una población que está urgida de ver los beneficios de esta explotación y son los competitivos y tenemos que ser más competitivos aún muchas de las normas que hemos adoptado en los últimos meses con mucho debate ciertamente a nivel nacional como debe ser una democracia es como nos hacemos más competitivos no hay que pensar solamente en nuestro vecindario sino pensar en el mundo para poder atraer esos capitales que hoy en día son más aversos que son menos proclives a entrar en países emergentes nuestra labor es como nos consolidamos con una plaza de inversiones y esto también aplica al mercado de capitales conversaba con algunos de los principales actores de nuestro mercado doméstico de capitales que es pequeño que tiene un potencial enorme como hacemos de Lima un hub regional un centro financiero de la región que sea relevante incluso dentro de la mesa del pacífico da las ventajas que tenemos da la apertura de nuestra economía da la falta de disfunciones la ausencia de disfunciones que tiene nuestro país que son activos importantes que capaz no estamos capitalizando de manera adecuada tenemos un potencial enorme y hay que explotar estas ventajas comparativas y competitivas y apalancar el desarrollo sobre ellas entonces volviendo al sector minero tenemos un potencial enorme gigantesco pero esto obviamente no es suficiente tenemos que porque esto nos hace también vulnerables a estos paribentes que hay en el mundo y como ustedes que son buenos inversionistas saben hay que tener un portafolio diversificado hay que apostar por otros sectores pero sectores en los cuales el gobierno facilite no se escoge el sector ABC un buenócrata no sabe sacar eso uno puede crear las condiciones para que sea el sector privado quien pueda tomarlas si así lo decía en su análisis de arreglos o rentabilidad y el deber del gobierno es crear las condiciones ser promotor donde hay que ser promotor pero principalmente crear la infraestructura dar la seguridad jurídica crear la capacidad de una manobra calificada que son aquellos aspectos que los inversionistas efectivamente miran y no los que vienen a apostar digamos por pocos años sino apuestas de largo plazo uno de los pilares del plan de diversificación del gobierno tiene que ver como nos insertamos en las cadenas globales de producción que es muy distinto a como atraer inversión directa extranjera en nuestro país esto es mucho más exigente porque tiene que haber cierta confiabilidad de nuestro suministro para poder digamos insertarnos en estas cadenas globales donde cada pie y cada eslabón de la cadena es fundamental si uno falla se cae el resto es mucho más exigente y creo que el Asia ha hecho un trabajo enorme y parte de su resistencia y de su bienestar y de su progreso radica en ello y eso es lo que estamos tratando de hacer y según Roca del Estado en buena hora que lo sea que lo haya pero esto principalmente es jalado por el sector privado sin duda sin el sector privado todos estos planes carecen de mayor sustento y acá yo quisiera ratificar el rol que ustedes juegan en nuestro país y en el crecimiento y el rol que el Estado debe tener para facilitar que esto efectivamente se cumpla volviendo a la coyuntura en adición haber formulado un presupuesto para el 2014 expansivo donde crecía digamos todos los pública fiscal expansiva de un impulso como llamamos los economistas cercano a punto 6 de PBI de impulso fiscal hemos formado una serie de medidas y medidas que de cierta forma tratan de aprender las lecciones del pasado yo participé cuando entré al Ministerio de Economía y Finanzas en la implementación y el diseño del Plan de Estímulo Económico de la Cisina 2009 que apostó fuertemente al tema de la inversión pública que obviamente sin duda es la de mayor rendimiento social y cerrar brechas es fundamental pero esto tomó 18 meses en que defecto ya en 2010 cuando crecíamos al 9% es que esto comenzó a hacer efectivamente a tener un efecto en la economía y hicimos política fiscal por cíclica no contra cíclica lamentablemente entonces hemos tratado de evitar digamos caer en ese digamos nos hemos aprendido digamos de esa lección y hemos tratado de tener intervenciones muy dirigidas a ver cómo podemos amortiguar digamos este menor crecimiento de la primera mitad del año hasta la fecha se han introducido recursos que son de relativa fácil ejecución de uno punto de producto entonces hemos aumentado nuestro impulso fiscal de punto 6 a 1,6 puntos de producto cuánto fue el impulso fiscal que se dio en 2009 en plena crisis financiera por lo menos en el papel 1,9 puntos del producto de impulso fiscal y ahora vamos a 1,6 en una crisis que efectivamente era global y que efectivamente el Perú creció pero raspando en el año entonces acá obviamente se han tomado medidas que ya están entrando en la economía muchas medidas algunas fueron aprobadas en el mes de mayo otras han sido aprobadas en el mes de julio y otras este mes que fueron lanzadas por el presidente de la república en su discurso el 28 de julio y esto va a servir para efectivamente poder paliar y menguar temporalmente lo que consideramos que es un shock transitorio y poder mitigar este menor gasto de esta menor actividad en el sector privado ser contracíclicos y tenemos la fortuna de poder ser contracíclicos porque hemos podido ahorrar hemos podido tenemos acceso a los bancados sin endeudarnos sin tocar nuestra forma de estabilización fiscal que sigue ahí para efectivamente los momentos de crisis reales y futurales tenemos ahí ahorro tenemos acceso a los bancados acá hay muchos inversionistas bancos de inversión que me dicen ya ministro vayamos a emitir bonos hay mucho apetito ahorita no tengo necesidades está cofible que cofible y levante sus recursos para financiar su estructura pero yo creo que esto lo que nos da es la capacidad de efectivamente poder ingresar con recursos fiscales con políticas fiscales expansivas sin que esto sea en detrimento en absoluto a la solidez fiscal de nuestro país que reitero es un gran activo que tenemos y que nos diferencia del resto del mundo y el mundo puede traer sorpresas por eso mantener esto como una seguridad es fundamental y esto debemos cuidar nuestra solvencia fiscal pero a su vez ver como inteligentemente usamos la solvencia fiscal para poder catalizar participación privada en el cierre de nuestros breches que era la lámina anterior que me refería como ejemplo al tipo de inversiones públicos privadas que hemos adjudicado y que vamos a seguir adjudicando en los siguientes meses no solamente estamos apuntando con reformas con políticas contracíclicas de corto plazo sino que efectivamente estamos tratando de apuntalar reformas que van hacia crecimiento en mediano plazo como reducimos la famosa tramitología reducir los costos de las acciones que enfrentan ciudadanos y empresas de todo tamaño incluido el propio gobierno el propio gobierno a veces cae en peso de las propias reflexiones y barreras que existen y ahí se han hecho una serie de normas que ustedes ya las conocen bastante bien en temas ambientales en temas municipales en temas tributarios evidentemente no suficientes pero es un proceso continuo de ir viendo cómo vamos como dijo un líder empresarial hace poco desyervando un poquito este bosque donde hemos permitido que la hierba mala crezca y que ahora dificulte el accionar del sector empresarial de nuestro país y esto y esta es mi última lámina no es porque no pretendo que ni la leen ni la pretendo explicarla todo porque ya el tiempo se va acabando es para decir desde que los últimos tres años reformas impulsadas por el ministerio de economía y finanzas han habido muchas en todos los ámbitos nuestro gran desafío como comentaron con Erwin Escudero y Lantesana es la implementación de muchas de estas reformas si yo puedo destacar capaz tres de ellas es poder modernizar el capital humano del Estado finalmente las decisiones que se toman son decisiones que se toma una persona de otorgar un permiso de no firmar un permiso de presentar una política entonces si no tenemos un Estado que se modernice y esté a la altura de desafío al sector privado entonces creo que eso nos va a representar un cuello de botella de crecimiento de nuestro país y tenemos que empezar a reformar nosotros mismos atrayendo talento al Estado trabajar en el Estado no es muy atractivo de dire largas horas poco pago juicios escrutinio público pero eso implica que hay que tener alta vocación de servicio y sentirse orgulloso de pertenecer a la administración pública como es mi caso y así es el caso de muchos donde entran con esa vocación de servicio a una carrera a servir a su país y eso es fundamental y ese cambio en el chip que tiene que haber y que estamos tratando de introducir con mucha resistencia pero que estamos obstinados a que esto se ve en nuestro país pese a todas las resistencias que puedan haber la segunda los segundos cambios que yo quisiera comentar tienen que ver con este perfeccionamiento y esta ampliación de cambios en la ley de asociación público-privada cambios en la ley de obra por impuestos para efectivamente facilitar la entrada de capital privado en el cierre de las brechas de infraestructura que son enormes y que también se pueden instituir en un cuello de botella para nuestro crecimiento ambas cosas son apuestas al mediano plazo no al facilismo no al portocasismo sino al largo plazo para efectivamente tener un país que siga creciendo a velocidad crucero de 6, 7 el número que a ustedes les parezca el conveniente para cerrar la brecha que existe en nuestro país eliminar la pobreza y comenzar a aspirar hacia ser un país desarrollado nuestra misión es ser un país que puede entrar a la OSD a nuestro bicentenario estamos trabajando en ello no por decir que estamos en la OSD sino porque estas apuestas significan ponerse metas altas vallas altas que uno mismo se esfuerce el TLC con Estados Unidos recuerdo más allá del comercio y de inversión que han generado fue de que nos forzaron a tomar medidas que de lo contrario no hubiésemos tomado el sector público y el sector privado haciendo apuestas de largo plazo y eso creo que es un factor importante a destacar y capaz lo último yo quisiera que ya es un conjunto de normas que de hecho queremos darle una segunda vuelta ya más vinculado al tema que nos convoca el día de hoy a este cuarto a este cuarto encuentro organizado por parado investment y por el pacífico es como avanzamos para efectivamente tener un mercado de capitales que sea profundo que haya liquidez de reducir los costos de entrada al comienzo les cuento no sé si venía Lilian Roca está por acá no veo ahí está ahí distingo al rojo espero que sea rojo Lilian este cómo cómo logramos que nuestro mercado de capitales sea un mercado de capitales atractivo cómo capitalizamos nuestros fundamentos macro más nuestra posición geográfica nuestro uso horario el hecho que podamos lanzar distintas monedas sin ningún tipo de restricción hubo mucha crítica al mercado digamos al MAF a este mercado alternativo a loyes para poder propiciar la entrada de de emisores pequeños medianas empresas más que pequeños y eso poco a poco está agarrando cuerpo pero esto es una reforma incompleta tenemos que efectivamente seguir avanzando y lo otro es cómo logramos efectivamente lograr tener un sistema previsional adecuado para un país como nuestro donde haya cobertura más cobertura donde haya más rendimiento donde haya más transparencia donde haya más competencia las reformas son procesos que cambien donde haya resistencias y hay avance lo importante es que el avance sea digamos lento pero seguro y yo quisiera acá públicamente reiterar mi apuesta personal por el sistema periodo que ha sido tan papuleado últimamente sin ningún tipo de sustento en mi carácter respetando a las críticas que se han planteado pero yo personalmente no conozco otro sistema sostenible en el tiempo ojo sostenible en el tiempo que pueda permitir ahorros para la lejeza no conozco otro sistema y que bueno que sea el debate porque si este ayuno mejor que lo planteen y que sea cual es pero que sea sostenible que no implique que el Estado una vez más tenga que bancar digamos la vejez un Estado que debe efectivamente bancar la vejez y que no lo tiene pero hay mucha capacidad adquisitiva en este país que puede definitivamente forcar parte de su ahorro pensando en el futuro entonces yo quisiera acá una vez más ratificar que el sistema privado de pensiones es la mejor forma el mejor esquema que hemos por lo menos encontrado nosotros ya hace más de 20 años en lograr sostenibilidad en nuestra seguridad social en lo que se refiere a la pensión para la vejez obviamente hay mucho que hacer obviamente está la ONP obviamente hay espacios que se refiere pero es un tema de debate hoy en día y que bien que haya debate pero de debate propositivo y debate que piense en la sustentabilidad de los sistemas entonces con eso yo quisiera terminar es decir un poquito de todo pero voy a transmitirles los temas que estamos reflexionando y pensando y una última reflexión final estamos ahora acabando de diseñar nuestro presupuesto para el año 2015 un presupuesto importante de recursos que se han replicado en los años y hay claras apuestas la principal apuesta que le estamos dando es la educación y la salud porque obviamente todos son parte de piezas por ropa de cabeza pero si nosotros tenemos una salud una educación de calidad un capital humano digamos este bien nutrido bien con capacidades cognitivas este capacidad técnica habilidades que el mercado requiere también va a ser un código de botella de crecimiento y la apuesta central es esa acá no hay populismos acá son apuestas decididas que se están haciendo con un plan claro y ojalá que esto persista en los siguientes gobiernos porque es la intención del presidente de la república y de todo el equipo que lo acompaña bueno muchas gracias por la invitación de todos ustedes señor ministro realmente es impresionante de escucharlo de escucharlo y de tener tanta información que se está procesando rápidamente digamos y con interés de avanzar con el tiempo estamos un poco retrasados me quedo con dos palabras detrás de su disposición que son claras creo que nadie dentro del auditorio puede cuestionar la dirección es decir a dónde vamos sería una maravilla digamos estar en el OSD y cumplir todas nuestras metas para tener la dirección del crecimiento y el desarrollo sin embargo en el día a día hay otras preguntas que usted comentó antes de terminar ¿cómo? esta pregunta de cómo tiene que ver obviamente con muchos cuestionamientos que se han dado en los últimos meses respecto a la velocidad de implementación algunos ministerios que tienen un presupuesto de X porcentaje solo llegaron al 60% de gas algunas regiones que han estado en problemas obviamente en el sistema de corrupción etcétera tuvieron que bloquear el gas entonces dentro de este estímulo fiscal que el gobierno está planteando el criterio de los analistas el criterio de digamos los economistas locales internacionales positivo y favorable ¿cómo ustedes están pensando que esta implementación sea real sea efectiva sea potente en el corto plazo? usted mencionó que se hizo un plan de activación de inversión pública cuando estuvo al inicio digamos de actual de reactivación en 2009 y que ahora han cambiado a venir con esa elección bueno yo creo que justamente ese es uno de los temas centrales y lo mencioné no es como traducimos todas estas normas y la acción y eso pasa evidentemente por muchas cosas que no van a cambiar de noche a la mañana el temor de un burócrata de firmarlo pasa por el temor de que la Contraloría lo vaya a observar o que alguien lo vaya a demandar por eso cuando relaté mi testimonio de ser funcionario público de cierta forma estaba tratando de de ilustrar estas estas barreras que tenemos que ir digamos quitando el camino para poder tener una administración pública eficiente y que efectivamente pueda gastar e invertir lo que lo que se propone acá nuestro gran desafío es convertir esto en gestión no solamente en ejecución contable que es lo que ven algunos sino en obras reales obras que den beneficios a la población obviamente que el tema de los gobiernos regionales no nos ayuda mucho yo hubiese sido ideal que todo este control interno que se está haciendo se hubiese hecho desde antes porque esto no es un tema popular esto es un tema que se ha venido acumulando hemos tomado las medidas de tal manera de darle continuidad a las inversiones que realizan los gobiernos regionales creando estas unidades ejecutoras que no deciden por los gobiernos regionales lo que hacen es darle continuidad a aquellos proyectos que están en proceso de licitación o que hay que hacer una valorización un pago o un contratista justamente para poder reanimar la inversión pública que acorremos en nuestro país todas las partes son realizadas por los gobiernos subnacionales y en lo que se refiere al gobierno nacional por acá hay una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno estamos haciendo un monitoreo porque hay grandes proyectos grandes proyectos y la ejecución se tiene que ver al final del año tenemos proyectos donde va a haber desembolsos fuertes como es la línea del lineado del metro este año y otros proyectos más y acá el reto es la gestión y el liderazgo que cada sector le imprima a su sector cada ministro le imprima a su sector y eso es una labor que quien la dirige es el presidente de la república donde hay un seguimiento diario de estos proyectos para que efectivamente se realice y tengamos este impulso y no solamente este impulso a la coyuntura porque esto es una coyuntura temporal sino que efectivamente esos impuestos que estamos utilizando se traduzcan y bienestar en servicios de calidad para población el reto es enorme y no lo tenemos desde ahora lo tenemos desde siempre lo que pasa que cuando había tantos recursos era más fácil ahora que digamos la cosa cambia un poquito en el programa externo se comienzan a transparentar estas fallas digamos en la negociación pública lo que estamos tratando de hacer son no variativos sino apostar por soluciones desiguales pasando por mejorar la calidad del capital humano que sirva el Estado y los incentivos que tiene para llevar adelante una mejor de la República y para terminar una última pregunta señor Ministro sabemos acá en el auditorio que todos estamos digamos de alguna manera participando en el proceso de inversión sabemos que todos son inversionistas pero somos seres humanos y los mercados o evidentemente si es de acciones de bonos o de tipo de cambio etcétera los seres humanos muchas veces toman decisiones emotivas estas decisiones emotivas van lideradas digamos por el miedo por un lado y por otro lado por la codicia y hoy en día obviamente los datos económicos y las últimas cifras o que a través de los medios y todo un poco que guía la velocidad con la cual se toman decisiones e incluso se invierte o se invierte en países yo estuve la semana pasada en Chile justo un día que salió pues el PBI de junio debajo de 1% y todo el mundo estaba pues con el tema de la preocupación y a ver qué va a pasar y qué estación el gobierno la verdad que en este año que he ido a Chile nunca vi tanta preocupación del sector empresarial lo que estaba pasando ¿cuál es su mensaje a los inversionistas presentes a los medios internacionales que también están presentes respecto a esta situación? mi mensaje era tratado de transmitir a través de mi presentación la verdad pues pero acá se lo puedo no se me den algo es hay que tener tranquilidad porque un semestre no quita todo el progreso que nuestro país ha tenido y todo el potencial que tiene es que el progreso no es no va a venir gratis eso no es simplemente el mundo revierta las minas entre en producción y volvemos al estatus previo esto significa un esfuerzo conjunto del sector público del sector privado y mirar más allá del dato popular obviamente que las iniciativas se ven agitadas por esta data que es del pasado porque nuestro dato de junio ya fue estamos 14 de agosto y el mundo de inclusión ya se dio pero que en eso ya hay consenso entre los analistas y va a haber una recuperación una recuperación que se va a hacer más notoria y más palpable en la segunda mitad del año y se va a consolidar en el 2015 y yo creo que mi mensaje es ver no solamente la coyuntura sino ver el mediano plazo y que se han tomado medidas y estas medidas van a surgir efecto en el mediano plazo y que el gobierno no ha optado por políticas de corto plazo por nemaogia sino tratando efectivamente de comenzar abordar nuestros potenciales jueves de botella a los decenios de la potencia y el mensaje es ese es un mensaje de que vamos a trabajar juntos esto nos va a servir como un aprendizaje creo yo en este periodo de crecimiento para valorar lo que tenemos y valorar que para poder mantener este centro de crecimiento tenemos que trabajar juntos el amado el sector público el sector privado audio jungle audio jungle de crecimiento de crecimiento y el mensaje de crecimiento Gracias.